Hola a todos, soy Roberto González de Guanaquito Actividades de Aventura. Les voy a mostrar un amanecer en Barreal, Calingasta. Soy guía de montaña, lo que les recomiendo en San Juan es hacer montañismo, hacer montaña, hacer trekking, hacer todas las actividades posibles en contacto con la naturaleza. Y es para Te Recomiendo en San Juan, esta imagen del amanecer del 5 de julio del 2018, acá en Barreal, Calingasta.